Para este lunes en N55 Noticias, fuerzas policiales toman el control de Licea y Almedio por huelga. En San Francisco de Macorís convocan a huelga para martes y miércoles. Edenorte interrumpe cuatro circuitos eléctricos este lunes en Santiago por reparación de redes. Continúa la búsqueda de supuesto peligroso narcotraficante en Mao. Hombre se lanza a días del metro de Santo Domingo con fines suicidas. En el café de Diario 55, diputado Víctor Fadul negó que su padre quiera imponerlo como candidato alcalde de Santiago. En las internacionales, casi 4.300 sirios fallecieron en los terremotos de Turquía. Y en el entretenimiento, el cantante puertorriqueño Anuel AA celebra el éxito de la canción Más Rica que ayer, la cual supuestamente lanzó en respuesta a su expareja Karol G. Y en los deportes, Jaymer Candelario será el sustituto oficial de Vladimir Guerrero Jr. en el roster dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol. Y así iniciamos. N55 Noticias. N55 Noticias. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta primera entrega informativa de N55 Noticias. Iniciamos una nueva semana. En este lunes estamos preparados para ponerles al tanto con los temas relevantes, informaciones destacadas. Así que manténgase conectado ahí a su TV, a su televisión, para conocer todas las informaciones del lugar que ya parte de nuestro contenido le hemos mostrado a través de nuestros titulares. Y muchas gracias a los que desde ya están reportando que están allí conectados con nosotros a través de las redes sociales del Facebook, especialmente a esos dominicanos ausentes. Muchas gracias por siempre acompañarnos. Nos vamos a los temas, nos vamos enseguida a lo que está aconteciendo en Licea en este tiempo y es que fuerzas policiales, les contamos, toman el control de Licea y Almedio por la huelga. Y es que tomaron desde el día de ayer, domingo, las calles del municipio de Licea y Almedio, las fuerzas policiales, ante lo que se les ha llamado huelga convocada por la representación del FLUD para los días lunes y martes de esta semana, hoy y mañana, debido a la indiferencia por parte de las autoridades de la comunidad. La huelga fue iniciada a tempranas horas de este día y continuará hasta que las necesidades del municipio conllevan lo que es realizar la manifestación para exigir soluciones. Así que eso es lo que se espera, que el municipio conlleve en esta manifestación que se está dando y tenemos las imágenes actualizadas de lo que se está viviendo en este tiempo. Así que ahí ustedes pueden ver parte de estas imágenes de cuál es la realidad de lo que se vive en Licea en este momento. Los huelguistas se manifestarán para exigir además lo que es el arreglo de carreteras y demás obras que la comunidad está reclamando. Sí, eso que usted está viendo ahí es enfrentamientos, incluso se ha puesto la situación un poco problemática, estudiantes tirándole también a los policías, piedras y demás, asuntos que no entendemos que hacían los estudiantes justo en el día de huelga y con sus clases y qué peligro en esa zona y eso es la realidad de lo que se vive en esa comunidad. Fuerzas policiales tomando el control, mire de qué manera, en Licea al Medio por huelga, convocada pues para este día y también para mañana, 48 horas. Mire, pasemos ahora a hablar de EDENorte y es que está informando una interrupción de cuatro circuitos este día en esta ciudad de Santiago, así nuestra compañera Natalia Estrella nos amplía sobre el tema. La institución energética indicó a través de su dirección de comunicación estratégica que los servicios afectados son Cana 105, Volge 103, Homes y UMED 101. Por tal motivo, se produjo una interrupción en el servicio que está afectando en estos momentos a los residentes del Rosal, Los Álamos, Barrio Los Militares, Monteverde, Ministerio de Medio Ambiente, Leche Rica y Fortaleza Fernando Valerio. Asimismo, Canabaco Abajo, Escuela Profesor Juan Bosch y Gaviño, Escuela de Evangelización, La Fardiquera, Sabaneta de las Palomas, Las Palomas Abajo, Urbanización Verdana, Urbanización Llanos de Sabaneta y Hato Mayor. También serán afectadas las localidades El Embrujo II y III, El Despertar, La Española, Autopista Duarte hasta El Homes, Villa María, Pucamayma, Reparto Imperial, Quintas de Rincón Largo, Hospital Metropolitano de Santiago y Clínica Unión Médica. Edenorte pidió la comprensión de los clientes afectados e informa que estos trabajos se realizan para lograr la optimización del servicio de energía eléctrica. Para N55 Noticias, Natalia Estrella. Otros temas para ustedes. En este lunes mostramos a la vicepresidenta que inaugura remozamiento del Hospital Municipal de Sabana, Iglesia. Bueno, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, ahí la vemos. Además, en compañía de autoridades del Ministerio de Salud Pública, bueno, pues inauguraron en esta ciudad de Santiago el remozamiento del Hospital Doctor Luis Espaillat ubicado en el municipio de Sabana, Iglesia, en la parte sur de la provincia. El remozamiento del hospital tuvo una inversión de más de 39 mil millones de pesos correspondiente a la infraestructura y el equipamiento, el cual impactará de manera positiva en la vida de unos 13 mil habitantes de la zona. La vicepresidenta calificó como de suma importancia las obras que realiza el gobierno para mejorar la salud de las personas. He anunciado algunas de las próximas inauguraciones que vamos a tener en todo el territorio nacional. Pero definitivamente esas inauguraciones van a ser realidad porque se iniciaron hace unos meses, hace unos años. Entonces, nuestro gobierno no es solamente de dar primer picazo, sino de dar primer tijerazo como el que vamos a dar. En el acto estuvo presente la madre del presidente Luis Abinader, Rosa Azula Corona, así como el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, entre otros funcionarios. El presidente ha tomado en cuenta en Sabana, Iglesia, es la importancia y la calidad de la salud. Y hoy tienen ustedes, después de haber recibido una emergencia totalmente remodelada, hoy ustedes reciben la estructura totalmente remodelada de este hospital. Los Abinader y los Corona están pendientes del desarrollo de esta provincia con grandes inversiones que muy bien nuestra gobernadora ha señalado de todo lo que se está invirtiendo. Que como lo han dicho sus comunitarios, habían pasado más de 15 años sin que se les prestara la debida atención. Para N55 Noticias, Natalia Estrella. Señores, otras noticias para ustedes. Mostramos cómo mujeres peledeístas en esta oportunidad pues marcharán contra alto costo de la vida el 8 de marzo. Eso se llevará a cabo en esta ciudad de Santiago. Las mujeres organizadas en el Partido de la Liberación Dominicana de la provincia de Santiago hicieron un llamado a todas las mujeres para que se unan a la gran marcha por el alto costo de la vida, la preservación de nuestra dominicanidad y en defensa de las familias dominicanas a realizarse ya este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Más detalles. Un llamado a todas las mujeres para que se unan a la gran marcha por el alto costo de la vida, la preservación de nuestra dominicanidad y en defensa de las familias dominicanas. Actividad que estará programada para este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La gran movilización coordinada por las mujeres peledeístas saldrá a las 9 de la mañana desde la ciclovía en la avenida Circunvalación Sur hasta llegar al busto en honor a las hermanas Mirabal en la avenida del mismo nombre, esquina Presidente Antonio Guzmán. Como entes comprometidas con la lucha incansable de mejorar la calidad de vida de todas las mujeres, hemos visto que no podemos continuar en silencio ante un gobierno que no cumple sus promesas, pero que además no está cumpliendo con su mandato constitucional de hacer valer, salvaguardar y proteger la soberanía dominicana. Bueno, la gran movilización coordinada por las mujeres peledeístas saldrá a las 9 de la mañana, señores, desde la avenida Circunvalación Sur hasta llegar al busto en honor a las hermanas Mirabal en la avenida del mismo nombre, esquina Presidente Antonio Guzmán. Este mismo miércoles 8 de marzo se llevará a cabo esta marcha, mujeres peledeístas contra el alto costo de la vida en este Día de la Mujer. El miércoles próximo, 8. Mire, mostramos a ustedes ahora en este momento a nuestro invitado especial del café de Diario 55 de este lunes. Diputado Víctor Fadul negó que su padre quisiera o quiera imponerlo como candidato alcalde de esta ciudad de Santiago. Varios puntos y temas de interés tratados hoy en la entrevista tempranito acá en el café de Diario 55. Los detalles. Al participar como invitado del café de Diario 55, el también aspirante alcalde de Santiago, Víctor Fadul, dijo que su liderazgo político ha sido creado y no impuesto, como ha querido decir su compañero de partido Silvio Durán, por lo que a su juicio no necesita sustentar sus aspiraciones en base a la fuerza política de su padre. Al compañero Silvio yo le tengo mucho respeto, sobre todo por la antigüedad que tiene en el partido, como militante, un compañero que yo le tengo mucho respeto. Pero la única imposición que yo he tenido es la voluntad del pueblo dominicano, es la voluntad del Distrito Electoral Número 3. Déjame narrarte algo. La primera vez que yo me postulé para ser diputado fue en el año 2015, 2014. Ya comenzamos a prepararnos para nosotros participar en las elecciones del 2016. Y cada vez que yo visitaba comunidades, en ocasiones a mí me arrancaban la puerta y me cerraban la puerta de muchas viviendas. ¿Por qué? Porque no creían en los diputados. Decían los diputados solamente vienen en tiempo de elecciones, pasan las elecciones y jamás lo volvemos a ver. Mi papá era ministro, era miembro del comité político. Si hubiese sido una imposición, me cerrarían las puertas los compañeros. Fadul recordó que en su trayectoria política ha caminado apoyado de la voluntad del pueblo y que por su trabajo desinteresado en favor de la sociedad ha logrado ser el diputado más votado de la circunscripción 3 de Santiago. Fuimos un proceso de elecciones internas, pero luego me presenté ante el electorado, ante la circunscripción por completa, y me convirtieron en el diputado más votado, Santiago, que yo se lo agradezco esta gran oportunidad que me ha dado Santiago. Se lo agradezco de todo corazón. Y por eso mi compromiso de seguir trabajando. Pero en el 2019 volví a un proceso de elecciones internas y ganamos nueva vez. Y en el año 2020 volvimos a un proceso de elección y salimos el diputado más votado del PLD. Eso es porque por el compromiso que yo tengo con mi gente, con mis comunidades, por el trabajo que hemos desarrollado con todos los sectores, sin excluir absolutamente a nadie. Con relación a su visión de desarrollo del municipio de Santiago, Víctor Fadul considera que es necesario continuar la proyección de la ciudad corazón hacia el desarrollo del turismo, el embellecimiento y su conversión en una ciudad inteligente. También el miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana dijo que las nuevas autoridades municipales que surjan en Santiago en las próximas elecciones del 2024 deben continuar el desarrollo que demanda esta población. N55 Noticias, Arturo Taveras. Bueno, y a propósito de café, nosotros nos quedamos disfrutando acá del nuevo café Cora, hecho con la mezcla, señores, de los mejores granos, tostado y molido a la perfección. Gracias. 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 La aventura dijo que los asaltantes conducían una motocicleta. Escuchemos su versión. La calle la Napa. Y yo espero que... la policía que busque fue lo mismo. Y hagan puede patrulla y que están atracando a todos los del eh... de... 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 del país. Y ya y de, ya y de, ya y de. y llegaron cuatro mil pesos y el teléfono. Y gracias a Dios que no me dieron un tigre por ahí mismo. Ellos andaban un motó... un tucho motó, ya. ¿Jóven? ¿Ten mucho más chocos? ¿Ten mucho más chocos? Bueno, él mismo se presentó a la Fiscalía de esta ciudad de Santiago para interponer la denuncia, pues decidió hablar por nuestras cámaras en el 55 Noticias y contarnos cómo vivió aquel momento, cómo a punta de pistola lo atracan en la Avenida República de Argentina, en esta ciudad de Santiago. Miren, vamos a mostrarles ahora esta situación que tiene a todos bastante preocupados, es que constante explotación de tuberías en esta ciudad de Santiago preocupa a comunitarios. Por segunda vez en la Avenida Franco Vido, señores, explotó una tubería del agua. El dueño de un taller, que conversamos con el ubicado próximo a donde estalló esta vez el tubo, expresó su preocupación realmente ante los constantes desastres que deja la explosión de la cañería. Por el momento, Corazán, dicen ellos, no ha emitido ningún comunicado respecto a la situación que recientemente ocurrió en esa zona. Los detalles. Esto hay que buscar una solución rápida, porque ya ha explotado alrededor de más de 30 veces. Sí, en cada hoyo, de a 5, cada hoyo, cuenta los hoyos, de aquí a llegando el Coyte. Más de 30 veces. Sí, cada hoyo, de a 5 y de a 3 veces, no han estallado. O sea, que después, después que lo reparan, vuelve y explota. Vuelve y explota, sí, porque esa tubería ya tienen varios tiempos ahí y parece que ya tienen problemas. ¿Cuál crees que es la solución para esto? La solución de eso es, cerrar la calle y tirar esa tubería nueva, como dicen en la Francia, así que pusieron todo líquido. Porque van a continuar la solución. Exacto, miren el hotel, el hotel, la segunda evolución, la antes penúltima. Dañó el hotel, dañó todo ahí y aquí me llenó todo eso de vieja. Y vea otra vez el ojo, míralo ahí y vea todo lo que yo tuve que tirar. ¿Y tú la sale para pagar esos baños? No. No paga. No, no dice nada. Señores, esta constante explotación de tuberías en esta ciudad de Santiago preocupa bastante a los comunitarios y no es para menos. Esa es la realidad que se vive en esa zona y de verdad que están muy preocupados. Esto pasó en la avenida Franco Bidó, que explotó una tubería del agua por allí. Miren, vamos a mostrarles ahora cómo, pues, Policía Nacional investiga a un hombre que disparó contra multitud en esta ciudad de Santiago. ¿Cómo así? Usted se preguntará. Es que la Policía Nacional de Santiago ya identificó y arrestó incluso a un hombre que disparó en contra de una multitud de personas. Mire, la violenta acción quedó captada en unos videos que circulan en las redes sociales. Comunitarios mostraron su preocupación por el acontecimiento y pidieron a las autoridades que se esclarezca el hecho. Según esto ocurrió en un play de béisbol ubicado en el sector de Sánchez Bolívar. Vamos a escuchar. Una mala actitud, un árbitro dentro del terreno de juego. Anoche él fue como visita y ahí pasó un percán, se hubieron muchos tiroteos de niños, había en el medio. Nosotros, yo como presidente de la liga de torneo, lo que queremos es, por favor, pedirle a las autoridades competentes que queremos seguir haciendo deporte. Es lo más importante, nosotros no tenemos ningún tipo de problema con esa persona, con Rafael Martínez, alias Japón, así lo apodan. Nosotros no queremos ningún tipo de problema, sino que nosotros queremos seguir continuando con nuestro torneo. Por eso le pedimos a las autoridades competentes que, por favor, nos den una orden de alejamiento de esa persona para que no se acerque en los plays que estamos utilizando para nosotros seguir celebrando nuestro torneo. Como play de la base y el torneo y el play de la ciudad deportiva. Señores, Rafael Antonio Martínez Núñez supuestamente manifestó a los investigadores que se vio en la obligación de realizar los disparos tras percatarse de los daños que le ocasionaron a su vehículo luego de haber sostenido una discusión al salir de un play de béisbol ubicado en el sector en Sánchez Bolívar. Ahí está el tema. Hablemos de Semana Santa, Semana Mayor, doblando la esquina, pudiéramos decir así, Defensa Civil de esta ciudad de Santiago. Bueno, pues prepara voluntarios para operativo de Semana Santa. Y es que la Dirección Regional de la Defensa Civil que preside, Francisco Arias, continúa con estos entrenamientos, primeros auxilios y salvamento acuático con miras a la Semana Santa 2023. Más detalles. La Defensa Civil de la provincia de Santiago se prepara con mira a la Semana Santa. Con ese objetivo nosotros estamos invitando a todos los estudiantes de escuelas, de liceo, de politécnico a participar con nosotros en los entrenamientos de primeros auxilios de búsqueda y rescate y salvamento acuático. Señores, ahí están las imágenes, preparación completa, preparación total. Y es que Arias incluso destacó el esfuerzo que realizan los voluntarios para capacitarse en el día a día en donde todos los domingos, que esa es la fecha que tienen programada para esto de la semana, religiosamente llegan a la institución a las 7.30 de la mañana hasta las 12 del mediodía para aprender todo esto que le están enseñando allí, estos entrenamientos de primeros auxilios y salvamento acuático con miras a la Semana Santa 2023. Mira, otras noticias. Bernardo López, alcalde del municipio de Baitoa, ha destacado la gran importancia que tiene la construcción de la carretera de Guardarraya por la provincia de Santiago, la cual era demandada por años por los municipios. Esta conectada, o esta conectará, señores, que importante esto, a Santiago Puñal Jarabacoa entre otras comunidades de la provincia. Alcalde de Baitoa destaca importancia de esta carretera. Nosotros en N55 Noticias le damos seguimiento y le ampliamos. Claro que me siento súper feliz, una comunidad necesitada por tantos años, una vía de acceso, hoy ya se hace realidad. Yo también en Baitoa no podía palear realmente esa necesidad que tenía, porque intentábamos siempre tener las vías en buen estado. Hoy realmente ya va a ser lo que ellos merecen, una real vía de acceso, una real carretera de Guardarraya. Lo que contempla esta carretera, ya poniéndole algunas entradas, son unos 5.5 kilómetros, que va desde Taveras hasta Baitoa, teniendo su entrada a dos comunidades. Bueno, esto ya en temas económicos y de acceso, va a tener la comunidad, obviamente, de Guardarraya, que es la propia, va a tener la comunidad de Taveras por la gina, va a tener la comunidad de Mocán, San José, adentro, los kilómetros de Baitoa. Y, evidentemente, va a ser una de las vías de acceso que vamos a interconectar para poder ir a Jarabacoa, desde Baitoa, Santiago, Puñal y todos los municipios de Baño. Bueno, ahí está la información. Alcalde de Baitoa destaca importancia, señores, y no es para menos, de la carretera de Guardarraya. Ahí está, esto, pues, se está trabajando fuerte para poder conectar Santiago, Puñal, Jarabacoa, entre otras comunidades de la provincia, con esta carretera que están trabajándola. Es tiempo de realizar una breve pausa en N55 Noticias. Al regreso, ahí las imágenes. Continúa la búsqueda de supuesto peligroso narcotraficante en Mao. No se pierda los detalles. Después de esta noticia, hablaremos cómo someten a la justicia a hombres que envenenó a burros en Santiago Rodríguez. Volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Otros temas para ustedes en San Francisco de Macorís. Raúl Monegro, vocero del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, ha reiterado, señores, a propósito, el llamado a huelga en San Francisco de Macorís los días 7 y 8 de marzo. O sea, mañana y pasado. Monegro ha señalado que el gobierno lleva dos años en el poder y que no se ha visto el progreso que se había prometido. Según él, las calles en los sectores y urbanizaciones no sirven y las autoridades solo se dedican a hacer bulto. La huelga está programada para comenzar a las 6 de la mañana del martes y continúa, pues, hasta el miércoles. Se espera que la convocatoria tenga un amplio apoyo de la población y que las autoridades tomen medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de todos sus ciudadanos durante el periodo de huelga. Nosotros tenemos más detalles. Vamos a escucharlos a ellos. Nosotros entendemos que las autoridades, a última hora, después de dos meses que se ha hecho este llamado, han querido manipular, chantajear y tratar de confundir a este pueblo con mentiras. Pero ¿a dónde está la Plaza de la Cultura? ¿A dónde está la carretera San Francisco de Macorís y Río San Juan? El asentamiento agrario, las obras complementarias de Cune, ¿dónde están viviendo todavía los moradores del barrio Azul? ¿Dónde están esos sectores que las calles no sirven, como los espinos, las madejas? Que las razones para el llamado a huelga se sobran, que la motivación subjetivamente en la gente de este pueblo está elevadísima y solamente se despira huelga y protesta por la actitud de mentiras y demagogia que esas autoridades han estado haciendo a este pueblo. Ahí está, como los grupos populares de San Francisco de Macorís hacen este llamado, señores, a huelga para este martes y miércoles. Ustedes se recuerdan y saben que en este tiempo Licea está paralizada y eso va a ser hoy y mañana, mientras que San Francisco de Macorís se une para mañana y el miércoles. Así están, pues, estos lugares activos con estos paros de huelga haciendo un llamado al gobierno para que se resuelvan sus problemáticas. Bueno, el resumen de los temas económicos en este momento con Arturo Taveras, que en el día a día nos pone al tanto, nos pone al día con los temas destacados. Compañero, adelante. El Banco Popular Dominicano y el Banco de Reservas desarrollarán agendas de contacto en la Feria Turística de Berlín y TV 2023, que se realizará en la capital alemana del 7 al 9 de marzo, con énfasis en captar inversiones para el sector y oportunidades de negocios. La Dirección General de Impuestos Internos informó que las recaudaciones del mes de febrero 2023 ascendió a 52 mil 819.3 millones de pesos para un incremento de 102.5% respecto a la estimación original en el periodo de ese mismo mes en el año anterior. Más de 200 empresarios nacionales e internacionales han confirmado su participación en el Foro Empresarial Puerto Plata a celebrarse los días 7 y 8 de este mes de marzo en el Centro de Convenciones Blue Jack Star en Playa Dorada. El Comité Nacional de Salario se reunirá el próximo miércoles para debatir con distintos sectores sindicales y empresariado el aumento de los salarios mínimos de los empleados de las empresas privadas no sectorizadas. Los salarios serían el motivo principal para que los dominicanos no se interesen en trabajar en sectores como el agropecuario y la construcción y sean sustituidos por haitianos de acuerdo con un representante de la central sindical. Sin embargo, el ministro de Agricultura, Limbar Cruz, asegura que en el área agrícola se pagan los sueldos establecidos por el Ministerio de Trabajo. El patrimonio de los fondos de pensiones ascendió a 30 de diciembre del 2022 a $1,044.452 millones de pesos y ha experimentado en rentabilidad nominal promedio durante los últimos 12 meses para el sistema de capitalización individual entre 5.01% y 5.66%. Panamá mostraba un inevitable crecimiento económico antes de la pandemia, pero ahora tiene una de las peores recesiones en América Latina. Según los expertos, el empleo formal en ese país cayó en un 37% en el 2022, mientras que el empleo informal se triplicó comparado con las cifras anteriores a la pandemia del COVID-19. N55 Noticias, resumen económico Arturo Taveras. N55 Noticias, resumen económico Arturo Taveras. N55 Noticias, resumen económico Arturo Taveras. Gracias. 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 Vamos a conocer más detalles con Natali Tavares. Gracias. Siete especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Contraparte Nacional documentaron el incendio forestal de Valle Nuevo en 1983. Para N55 Noticias, Natali Tavares. Señores, entre otras noticias que vamos a compartirles a ustedes, miren, maltrato animal. Y es que en el 2022 se registraron 899 denuncias de maltrato animal en nuestro país, en la República Dominicana. Pero caramba, ¿cómo está la conciencia del ser humano? Mire ese cómo agarró ese perrito y lo arrastró con el motor y le hizo ese daño inhumano. La Procuraduría General de la República ha registrado el año pasado este total enorme de 899 querellas por violación a la ley 248-12 de protección animal y tenencias responsables. Ocurridos en distintas provincias de nuestro país. María Tejada Lorenzo tiene más detalles. Según datos publicados en su portal web, se detalla en un recuadro correspondiente a los delitos denunciados que desde enero hasta diciembre del 2022 se contabilizaron 899 casos en que animales fueron víctimas de maltrato. 311 más que los 588 del año 2021. Se recuerda que la semana pasada se dio a conocer que un hombre provocó la muerte de más de 10 burros en una finca de Loma de Caimito, provincia de Santiago Rodríguez, porque los animales entraban a sus terrenos. Este caso se hizo popular por la denuncia que circuló hasta en las redes sociales. Se estima que en el mundo habitan unos 50 millones de burros y mulas, razón por la cual se considera un animal en peligro de extinción como consecuencia de la modernización. Sin embargo, otros hechos relacionados al maltrato animal no han sido muy notorios, pero se han notificado en diferentes provincias a través de las fiscalías. En el año 2022, en la misma provincia, se denunciaron 8 casos calificados como maltrato animal, mientras que en la Fiscalía de Asua y Santiago se registraron 86, en Monteplata 105, Santo Domingo Este 132, Santo Domingo Este 46, Matas de Farfán 43, Espaillat 41, siendo las demarcaciones con más casos registrados. En la Fiscalía de la Provincia Duarte, 4 casos, Bauruco 27, Hermanas Mirabal y en la Altagracia 9, mientras que en la Romana 2, la Vega 18, María Trinidad Sánchez 12, Sánchez Ramírez 10, entre otras localidades. La ley establece en su artículo 74 que todo ciudadano está en el deber de denunciar a las autoridades el maltrato o crueldad a que esté sometido un animal doméstico o de cría. Recuerda, ellos sienten igual que tú. Dile no al maltrato animal. Para N55 Noticias, María Tejada Lórez. No al maltrato animal. Mire, vamos a hablar de las condiciones climatológicas. En este momento, atmósfera estable y reducido contenido de humedad por efectos de alta presión, señores. Y es que persiste en condiciones de escasas precipitaciones a nivel nacional. Y esto asociado a la estabilidad atmosférica que induce el sistema de alta presión, dando como resultado que predomina un cielo soleado en nuestro territorio con nubes dispersas en ocasiones. El viento vendrá del este noreste aportando nubes que pueden interactuar incluso con la orografía para generar algunos chubascos aislados de corta duración en sectores puntuales, tanto del noreste, sureste y cordillera central. La UNAM está recomendando a toda la población hacer un uso racional del agua. Atención, República Dominicana. Se hace este llamado, esta exhortación, porque nos encontramos en el periodo de estiaje o sequía estacional. Ojo con eso, que se extiende hasta mediados de abril. Este se caracteriza por valores acumulados de lluvias mínimas. Entonces, el asunto es racionalizar lo que es el agua, es ahorrar más agua, señores, en este tiempo, ya que la sequía es estacionaria y ahí se extiende o se extenderá hasta abril. Ojo con eso. Bueno, después de conocer las condiciones del tiempo atmosférico y el pronóstico del tiempo en las distintas provincias de nuestro país, verdad, República Dominicana, vamos a dar un giro a estos temas y vamos a hablar ahora de deportes. Nuestra compañera María Tejada Lorenzo, lista, preparada como siempre para ponernos al día. Bienvenida, compañera. Este es su tiempo. A brillar. Claro que sí. Muchísimas gracias, Giselle. Y es que, como siempre, los deportes entusiasman y es el momento esperado por muchos de nuestros televidentes. Nosotros sabemos que sí. Y la verdad es que el Clásico Mundial de Béisbol está a la vuelta de la esquina y, por supuesto, esos ánimos están sumamente elevados de los dominicanos. Y es que el gerente general del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol de este año, Nelson Cruz, anunció que J. Mercandelario será el sustituto de Vladimir Guerrero Jr. en el roster oficial. República Dominicana es una fuente inagotable de talento para el béisbol. Eso nos distingue. Quiero dar la bienvenida a J. Mercandelario al equipo, quien siempre ha manifestado su deseo por defender a la patria en el terreno de juego. Es un profesional a carta cabal. Así lo dijo Cruz mediante un comunicado de prensa de la Federación Dominicana de Béisbol. Él ahora antesalista de los nacionales de Washington tiene experiencia de cubrir la primera base en las mayores. Candelario viene de batear 217, 13 honrones y 50 carreras impulsadas en la temporada 2022 con los Tigres de Detroit. El día 11 será su primer compromiso oficial del campeonato mundial contra Venezuela a las 8 de la noche en el estadio de los Marlins. Mientras que en la Liga de Baloncesto Profesional de los Estados Unidos, la NBA, Los Ángeles Lakers derrotaron 113 por 105 a los Golden State Warriors. Los Lakers amargaron el regreso de Stephen Curry y se llevaron una victoria fundamental en sus aspiraciones para el play-in gracias a 39 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias de un enorme Anthony Davis. Curry, que se había perdido el último mes con los Warriors por la lesión, fue el máximo anotador de su equipo con 27 puntos y 6 asistencias. Mientras que los New York Knicks ganaron 131 por 129 a los Boston Celtics. Y Manuel Kicli, con 38 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias, fue el mejor de los Knicks en su imponente victoria. Por los Celtics, el máximo anotador fue Jason Tatum, con 40 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias, aunque no estuvo nada inspirado desde el triple 6 de 17. Mientras que el dominicano Al Horford sumó 20 puntos, 14 rebotes y 6 asistencias. Finalmente, el Barcelona sabe sobrevivir, pues gracias a un gol de Rafina, los azulgranas derrotaron ayer 1 por 0 al Valencia para volver a la senda triunfal en la Liga Española. Los azulgranos llegaron a las 62 unidades desde la cima del campeonato, 10 por encima de la escolta de Real Madrid, que más tarde visitó al Real Betis. El Valencia terminará la 24ª jornada en la zona de descenso. El Barcelona cerró la semana pasada con un par de victorias fundamentales. Para el próximo duelo de visita ante el Athletic de Bilbao, el Barca no va a contar con Araujo. Con Araujo, el conjunto catalán obtuvo su octava victoria 1 por 0. En cambio, el Valencia sufrió su victoria, su derrota número 13, para estancarse en la penúltima posición con 23 unidades. Bueno, pues hasta aquí las informaciones deportivas del día de hoy. Nosotros terminamos y seguimos con muchas más informaciones. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Señoras y señores, continuamos actualizándonos a ustedes en N55 Noticias. Gracias a las personas que nos sigan a través de las redes sociales, el Facebook, que están muy pendientes a los hechos, a las informaciones, a las noticias que siempre compartimos por acá. Mire, vamos a tratar este punto internacional, este tema, cómo declaran inocente en esta ocasión a un hombre que precisamente pasó casi 40 años en la cárcel por un asesinato. Ah, que no cometió. Ahí es que está lo duro del caso. Y es que un hombre que pasó más de 38 años en prisión por este asesinato que no cometió fue declarado inocente ya por un tribunal de Los Ángeles. Maurice, de 69 años, fue puesto en libertad después de que la cadena perpetua que cumplía desde el 1988 fuera anulada, señores. Sin embargo, la semana pasada los fiscales y los abogados de Heston volvieron al tribunal para pedir que fuera declarado no culpable. Heston fue acusado del secuestro, violación y homicidio de Roberta Weidinger en la ciudad de Anglewood, California, en el 1983. Hay que destacar que había solicitado una prueba de ADN en el año 2000, pero en ese momento le denegaron esta petición. O sea, la noticia, buena noticia es que lo declararon inocente después que pasó casi 40 años en la cárcel por un asesinato que no cometió. Otro tema internacional, casi 4.300 sirios fallecieron en los terremotos de Turquía. Y es que las víctimas sirias del mortífero terremoto que azotó a Turquía el mes pasado ascienden a la escalofriante cifra de 4.267, alrededor de 10% de los fallecidos. Destacar que estas personas, señores, eran principalmente refugiados que huyeron del conflicto de la guerra civil en Siria. Además de los sirios muertos en Turquía, se cree que hay unos 6.000 muertos también en Siria. Sin embargo, el número allí no está claro debido a la falta de datos oficiales de las zonas controladas por la oposición, los grupos rebeldes y los extremistas de esa zona. Un mes después del sismo, aún se desconocen todos los detalles, incluido el número de muertos y heridos. Decenas de miles de casas y apartamentos quedaron destruidos y según las autoridades, unos 13 millones de personas se vieron afectadas. Bueno, vamos a pasar con nuestra distinguida compañera por acá, Natalia Tavares, siempre también preparada, lista, nos actualiza con los temas destacados del mundo del espectáculo, de todo lo que hay que conocer. Así que compañera, usted ve ya como siempre, adelante, este es su tiempo. Así es, Isel, feliz lunes para toda la audiencia que nos ve siempre en N55 Noticias. Y pues este lunes ha empezado con varias novedades, las cuales van a ser dadas a conocer a continuación. El cantante Romeo Santos se pronunció en contra de la censura de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, la cual prohibió que se reproduzca su tema musical suegra en la radio dominicana, al entender que el mismo usa un lenguaje inapropiado y atropellante. El famoso exponente de la bachata dijo que hay que ser muy amarillistas, ignorantes, sonidistas o las tres cosas, para no notar que las letras de la canción tienen la intención de homenajear una vez más la dominicanidad, al tiempo que expresó que aunque no estaba en sus planes presentar el video, por lo sucedido lo compartió en su canal de YouTube. Por otro lado, el cantante puertorriqueño de música urbana Anuel AA, celebró ayer domingo que su nueva canción, Más rica que ayer, la cual fue publicada hace dos días en respuesta a Karol G, supuestamente, es la segunda más escuchada a nivel mundial. Y pues hay que destacar que las intérpretes colombianas Shakira y Karol G publicaron el 24 de febrero la canción titulada Te quedo grande, en cuya letra sus seguidores ven nuevas alusiones a sus exparejas, el ex futbolista español Gerald Piqué y el rapero puertorriqueño Anuel AA. Y pues en ese orden, la cantante Yailin La Más Viral compartió con sus seguidores un video donde mostró cómo luce su nuevo apartamento, el cual supuestamente le habría comprado en febrero su todavía esposo Anuel AA. Recordar que hace unos días el borico anunció su separación de la dembocera dominicana. Y finalmente, Netflix estrenará el próximo miércoles al filme romántico alemán que lleva por nombre Muy Lejos y que cuenta la historia de una mujer que tras heredar una casa en una isla croata, emprende un viaje imprevisto que le devuelve la fe en la vida y le abre las puertas del amor. Y pues otra producción que debutará en la plataforma es la docusería de televisión MH370, El avión que desapareció, en la que un avión que llevaba a 239 personas a bordo desapareció de los radares. Y bueno, los invitamos a ver todas esas películas, esas producciones que siempre trae Netflix para su audiencia. Y bueno, siempre estaremos actualizándolos respecto al tema de Anuel, Carol, Yailin, así que siempre sintonicen N55 Noticias. Señoras, de esta manera ponemos punto final a esta presente entrega informativa de N55 Noticias. Gracias a nuestra compañera Natalie por traernos todos esos temas tan actualizados, el mundo del espectáculo. Solo en unos minutos, el rebú de la tarde. Espere a ver cómo ha llegado por acá el señor Dionis Reyes en este día, en este lunes, imponente como siempre. Nos vemos. Hasta la próxima. Pásenla bien.